Bueno, bienvenidos a una nueva sesión del programa de educación para la salud que ya pues va llegando al medio más o menos del periodo que nos hemos planteado en lanzarlo durante todo este año 2021 y vamos por el Ecuador. Ya vamos hablando de temas que no solo es el fumar y como el dejar de fumar como ya habéis visto o habéis ido viendo, es decir, de lo que se trata es de ir adquiriendo una cultura en salud y que nos eduquemos un poco en salud y que muchos de vosotros como participantes de este programa pues sabéis que os convertís en agentes, verdaderos agentes de salud y que transmitís todo esto que conocéis. Bueno, sabéis también que hemos empezado ya a tratar temas en relación a patologías, hemos visto algo de la patología oral, algo de la boca, todavía no hemos tocado otros órganos, ya se tocarán a lo largo del tercer trimestre y hoy pues vamos a grabar con una ponente que es una 20 añera, casi 30 añera, es decir, 30 añera pero muy jovencita y para mí pues es un motivo de satisfacción saber que las personas que vienen detrás, que se han terminado de formar recientemente han adquirido formación en este asunto de las conductas adictivas y que han despertado en ellos su ilusión por tratar a estas personas con estos problemas. Pues para mí es un placer presentaros a Alba Palmerín Donoso, que es una compañera que es de Don Benito o ha trabajado en Don Benito y que actualmente trabaja en el CEDES de Mérida, aunque ella se formó en Badajoz, en el Centro de Salud de Val de Pasillas y también me consta que pasó parte de su residencia en el CEDES de Badajoz, es decir, que tiene experiencia en formación y tiene ya experiencia en tratamiento. Yo a Alba pues no la conocía, la conocía de un grupo de WhatsApp en el cual estábamos como personas que nos dedicábamos un poco al tabaquismo en Extremadura y cuando contacté con ella pues le ofrecí la oportunidad de podernos contar algo, algo que a ella le resultase atractivo y que para los demás pues nos sirviese. Y ella ha decidido hablarnos del tema del tabaquismo y la diabetes. Vosotros cuando, sobre todo los que tenéis ya más tiempo en tratamiento, sabéis que yo os hablo cuando hablamos del tabaco, no solo de cómo se fuma, cómo se deja de fumar, sino que hablamos de las sustancias, de la nicotina en cuestión. Pero que es una sustancia adictiva, que es muy potente, que es muy rápida y sobre todo que engancha mucho, ¿no? Pero que aunque yo me centro mucho por mi formación en conductas adictivas, en tratar la dependencia de la nicotina como una dependencia, pues os hablo de los efectos, los verdaderos efectos que tiene la nicotina, ¿no? Que no solo son el estimular, ser una sustancia estimulante y una sustancia que va a conducir a la adicción, sino que tiene efectos sobre muchos órganos, como vosotros sabéis, que tiene unos efectos cardiovasculares clarísimos, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca, que aumenta la tensión arterial, que altera los lípidos, esto os llama a vosotros mucho la atención. Y yo digo que altera el colesterol, ¿no? Y que una de las primeras causas que tiene una persona, aparte de los hábitos alimenticios, pues son los hábitos tóxicos. Y que, en definitiva, desde el punto de vista cardiovascular, pues que aumenta el riesgo cardiovascular. Y por eso quizás se ha considerado hasta ahora, y sobre todo se sigue considerando por muchos médicos y por muchos sanitarios, como un factor de riesgo. El consumo de nicotina no es solo un factor de riesgo, que lo es, es algo más que la dependencia. Y también os hablo de los efectos gastrointestinales. Y ahí es donde va a entrar Alba a contarnos cosas interesantes, sobre todo en una parcela. Yo recuerdo cuando yo empezaba también a formarme en tabaco, que cuando nos contaron algo de la historia del tabaco, pues, alguien nos contó que Carlos III fue uno de los primeros que puso la prohibición de escupir en los bares. Una cosa que hoy está, que ya se han tenido que quitar esas papeleras para que la gente escupiese, pero cuando yo era pequeño se echaba serrín. Bueno, pues, el escupir en los bares tiene mucha relación con el consumo de tabaco. ¿Por qué? Pues porque ahí empiezan los efectos gastrointestinales de la nicotina, es decir, produce un aumento de la salivación. Entonces, salivamos, salivea mucho el fumador para mantener esas mucosas húmedas y tiene que echarlo. Entonces, por eso se saliva, se hipersaliva. Bueno, pues, el principal efecto, ¿no? O el primer efecto. Pero si dejamos que la nicotina vaya bajando, pues sabemos que aumenta el peristaltismo intestinal y muchos de vosotros me decís, es que yo el primer cigarro me hace de ir al servicio. Bueno, pues, esos son efectos gastrointestinales de la nicotina. Bueno, pues, también sabemos, si nos metemos más en ese aparato gastrointestinal, que si miramos el páncreas, pues, produce una disminución de la secreción de insulina. Y ahí ya es donde empieza a buscarse una relación con la diabetes, ¿no? Y eso es lo que quiero que Alba nos cuente, ¿eh? Esa relación. Sabéis que muchos de vosotros sois diabéticos y sabéis que muchos de vosotros pensáis que estáis bien controlados por el hecho de fumar. Y nada más lejos de vuestra realidad, ¿eh? Esto es, yo digo que esta es otra de las falsedades que hay, ¿no? Nosotros sabemos por estudios que se han hecho con muchos pacientes. Yo recuerdo un estudio con un millón doscientos mil pacientes viendo que no eran diabéticos, viendo la relación que había en la producción de diabetes tipo 2 y que aparecían que había más de 50.000. Es decir, había una justificación bastante importante. Es decir, hay una relación importante entre el consumo de tabaco y la diabetes. Una relación que para mí es muy importante como médico de atención primaria y como muchos pacientes que veo que son diabéticos. Y no solo por ese malhechor que se asocia con otro malhechor para seguir produciendo más mal, sino como un malhechor bastante malo. Es decir, la nicotina no es buena, es tóxica y una de las toxicidades que produce, la produce en el sistema endocrino y nos altera nuestras ulcerias. Por eso he invitado a Alba para que ella nos cuente, nos cuente su experiencia en este asunto, algo de su experiencia y nos cuente sobre todo cosas que nos puedan servir e interesantes y que nosotros como médicos de atención primaria vemos a diario. Y aprovecho para felicitarla por esa dedicación que ella hace a las conductas adictivas. Últimamente lo hace desde una plaza de Cedes en el Cedes de Mérida y sobre todo una plaza de Cedes muy entrañable para mí porque es la que ocupaba mi querido amigo urbano. Eso es un motivo doble o triple de satisfacción. Por eso te doy las gracias y sobre todo por tu participación. Y nada, cuando quieras nos cuentas lo que tú creas conveniente, tienes libertad para contar todo lo que tú quieras, como tú quieras y sobre todo lo que te pido, pues eso, que lo hagas de una manera sencilla y normal como hacemos con la mayoría de nuestros pacientes para que nos entiendas, ¿no? Esa es una de las principales dificultades que tenemos que se nos haga entender, ¿no? Pues creo que puedes conseguirlo porque me consta de que lo haces muy bien. Así que cuando quieras, Alba, nos cuentas algo en relación a la diabetes y al consumo de tabaco y lo que tú estimes conveniente. Vale, pues primero muchas gracias por haberme invitado hoy a compartir este ratito con vosotros y una puntualización por si me está viendo alguien que me conozca, aunque yo estoy trabajando en Domenico, yo soy Villanueva de la Serena. Que si no, los me van a decir, madre mía, anda, lo que han dicho, lo que han dicho en ¿Quién dijo miedo? Bueno, creo que también es importante dejar claro que esta charla, este ratito de conversación, no va destinado a médicos específicamente ni a personas que se dediquen a la sanidad o que tengan conocimientos de ese tipo, no. Esto va destinado a cualquier persona que tenga interés en saber algo más de la relación entre la diabetes y el tabaco y cómo influye el tabaco en el desarrollo de la diabetes. Lo que todos conocemos de la diabetes es que es una enfermedad que consiste en tener el azúcar alta. Entonces, el azúcar debe pasar desde la sangre al interior de la célula y para eso utiliza un vehículo que se llama insulina. La insulina la produce el páncreas. Entonces, si el páncreas estropea y deja de fabricar insulina, ese azúcar se queda en la sangre y por eso aumenta su nivel. También hay otros mecanismos por los que aunque la insulina sea capaz de funcionar por sí sola, el azúcar no es capaz de llegar adecuadamente a su destino, que como hemos dicho, es el interior de la célula, se queda en la sangre y entonces aumenta. Teniendo en cuenta esa primera noción, ¿por qué interesa hablar de tabaco y de diabetes? Pues porque el tabaco y la diabetes, como tú bien has dicho antes, son factores de riesgo cardiovascular. Luego vamos a ver qué es eso de los factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que el tabaco agrava los efectos de la diabetes y que además puede influir en las complicaciones que tiene la diabetes a nivel vascular, o sea, en los vasos sanguíneos. Además, las personas que fuman y que además tienen diabetes tienen más probabilidades de tener una muerte prematura. Vamos a ver qué es eso de los factores de riesgo cardiovascular que hemos mencionado para entrar un poquito en materia. Un factor de riesgo cardiovascular es una característica biológica o un hábito o un estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o de morir a causa de una enfermedad cardiovascular. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular pueden ser de dos tipos. Unos que no son modificables y otros que sí son modificables. En cuanto a los que no son modificables, pues tenemos, por ejemplo, la edad, los factores genéticos, la historia familiar, o sea, lo que le ha ido ocurriendo a miembros cercanos de nuestra familia que se parecen a nosotros. Y entonces podemos intuir qué nos puede pasar a nosotros en el futuro. Son no modificables por eso, porque no podemos cambiarlos, no podemos cambiar la edad que tenemos y el tiempo que ha pasado ya por nuestro cuerpo. Pero hemos dicho que, por otra parte, tenemos factores de riesgo cardiovascular que sí son modificables, o sea, sobre los cuales nosotros podemos actuar para cambiarlos y cuáles son la hipertensión, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes y el sobrepeso o la obesidad. Además, hay que tener también en cuenta que estos factores, en gran parte de ocasiones, van unidos a la falta de ejercicio físico. Entonces, estos factores de riesgo, como hemos dicho, que se pueden cambiar y que se pueden modificar, son aquellos sobre los que nosotros podemos tener conductas que prevengan su aparición o que prevengan las complicaciones que provocan. Pero claro, ¿de qué manera lleva el tabaquismo a la diabetes tipo 2? Pues la insulina, ya hemos dicho antes, que es el vehículo que ayuda a que el azúcar de la sangre entre las células. Pero ¿qué pasa? Que la nicotina es capaz de cambiar las células, haciendo que no sean capaces de responder a la insulina y entonces eso aumenta el nivel de azúcar en sangre. Y el tabaco también es capaz de modificar la sensibilidad que tienen los receptores de la insulina, entonces al hacerlo menos sensible, la insulina actúa menos y también de esa manera se favorece la aparición de diabetes tipo 2. Otra cosa que tampoco podemos olvidar es que las propias sustancias químicas que están presentes en los cigarrillos son capaces de dañar de forma directa las células del cuerpo y de causar inflamación. Y eso también hace que los receptores de insulina dejen de ser capaces de responder a ella. Como una idea general podemos decir que una persona que fuma tiene mayor probabilidad de tener diabetes tipo 2 que las personas que no fuman y mientras más se fume mayor es ese riesgo. ¿Y cómo influye consumir tabaco en las personas que tienen diabetes? Pues el tabaco es capaz de desencadenar y de agravar las complicaciones vasculares, o sea, las complicaciones que ocurren en los vasos sanguíneos de la diabetes. Y esas complicaciones pueden ser de dos tipos, macrovasculares, es decir, las que ocurren en los vasos grandes, que son las que afectan a las arterias que en general, produciendo enfermedad cardíaca coronaria, enfermedad cerebrovasculare, enfermedad periférica, luego veremos también qué es eso, o complicaciones microvasculares, que son las de los vasos sanguíneos pequeños, como son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Entonces, ¿con qué idea nos podemos quedar nosotros de forma general de todo esto? Pues que hay muchos estudios que nos dicen ya que los pacientes que tienen diabetes y que además fuman tienen un riesgo más grande de que aparezcan esas complicaciones macrovasculares, o sea, las de los vasos sanguíneos grandes, que son fundamentalmente los que están en el corazón y los que están en el cerebro. Y que además, en caso de que tengan complicaciones microvasculares, aparecen de forma más temprana. ¿Y cuáles son esas complicaciones microvasculares? Los daños en los vasos sanguíneos del riñón, los daños en los vasos sanguíneos de la retina, en los ojos, y también una influencia en la neuropatía, que es el daño en los nervios de las extremidades, que eso provoca también muchos síntomas desagradables en los pacientes con diabetes. Así que, ¿con qué mensaje nos vamos a quedar de esta cuestión? Con que los pacientes que tienen diabetes y además fuman, tienen mayor probabilidad de alteraciones coronarias, o sea, en el sistema circulatorio del corazón, para que todos nos entendamos, probabilidades de que nos dé un infarto. También tienen mayor probabilidad de ictus. También tienen mayor probabilidad de que, en caso de que tengan un infarto agudo de miocardio, mueran por ese infarto. Y, en cuanto al daño renal, se sabe que los pacientes que tienen diabetes y que además fuman, tienen mayor frecuencia de alteraciones en esos vasos sanguíneos del riñón, que los pacientes que son fumadores, pero ya han dejado de fumar, o en pacientes que nunca han fumado. También se sabe que los pacientes que tienen neuropatía, o sea, ya daño en el sistema nervioso, sobre todo en la zona de las extremidades, y que fuman, van a tener los síntomas en peor, el tabaco en peor, los síntomas, los síntomas van a ser peores que los pacientes que no fuman. Y que la progresión de la retinopatía, o sea, la progresión del daño en los vasos sanguíneos de la retina, es mucho más rápido en pacientes con diabetes que fuman, que en pacientes con diabetes que no fuman. Tampoco nos podemos olvidar de otra cosa, y es que, en cuanto al acúmulo de la grasa abdominal, los pacientes que son fumadores tienen mayor riesgo de acumular esa grasa, y de por sí, el hecho de acumular grasa abdominal aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2, aunque la persona todavía no tenga sobrepeso. A veces asociamos que para tener diabetes tipo 2 es que hay que estar gordo, o es que hay que tener sobrepeso sí o sí, y no hace falta llegar a ese punto. Hay que tener en cuenta también que esas complicaciones macrovasculares, o sea, los infartos y los ictus, son la principal causa de muerte en las personas con diabetes. Y además, que hay otras complicaciones que, aunque no lleven de forma directa a la muerte, o no aumenten tanto el riesgo de muerte, como son, pues, como hemos dicho antes, las alteraciones en los vasos sanguíneos del riñón o los vasos sanguíneos de la retina, sí que disminuyen mucho la calidad de vida de una persona. Cuanto más afectados tengamos el riñón, menos cosas vamos a poder hacer, más nos va a repercutir en qué podemos comer, en el ejercicio físico que podemos realizar, en los fármacos, qué podemos tomar o no. Y, por supuesto, la afectación de los vasos en la retina nos lleva a la ceguera. Entonces, estamos hablando de cosas que van a disminuir mucho la forma en la que nosotros nos vamos a vivir, la forma en la que nos vamos a tener que adaptar a las complicaciones que vayamos teniendo. Y, por todo eso, dejar de fumar es fundamental para las personas que tienen diabetes y que, además, son fumadoras. Además, claro, en un paciente que fuma es más complicado controlar la diabetes que en un paciente que no fuma, porque los pacientes que son fumadores y, además, tienen diabetes, tienen mayor complicación para que podamos ajustar de forma conveniente las dosis de insulina. Entonces, el control de esas cifras de glucemia, de ese azúcar en sangre, va a ser peor. Además, la nicotina es capaz de aumentar también la glucosa en sangre y es capaz de contraer los vasos sanguíneos, de estrecharlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cantidad de oxígeno que es capaz de llegar a los tejidos disminuye y, además, van a aumentar unas sustancias que se llaman catecolamina, ¿vale? Que lo que hacen es provocar una alteración también de la insulina y se desarrolla un mecanismo que ocurre en la diabetes que se llama resistencia a la insulina, que, en definitiva, lo que hace es que la insulina no sea capaz de hacer el efecto que tiene que hacer, que, como hemos dicho, es meter la glucosa dentro de las células. Entonces, volvemos a lo mismo. El azúcar en sangre aumenta. Así que, claro, ¿qué pasa? Que si nosotros comparamos lo que ocurre en las personas con diabetes que fuman con las personas con diabetes que no fuman, vemos que las personas con diabetes que no fuman o que antes fumaban pero dejan de fumar, consiguen un mayor control de sus niveles de azúcar en sangre. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo tengo diabetes y fumo pero, bueno, pues me he planteado que lo quiero dejar? Pues lo primero creo que es contárselo a tu médico porque tu médico puede ayudarte. El abordaje de un paciente fumador con diabetes realmente no difiere del de un paciente fumador con otra patología porque se sigue basando en tres pilares. El primero, la motivación, la terapia cognitivo-conductual y los fármacos en caso de que sea necesario utilizarlo. Con respecto a la motivación, ¿qué hacemos siempre en consulta? Pues damos información verbal y también si hace falta, escrita para que el paciente lo vea en casa, de qué influencia tiene el tabaco o la diabetes y de los beneficios que tiene dejar de fumar. Y, sobre todo, hay que recalcar que es que fumar aumenta el riesgo de morir, teniendo diabetes o no. Entonces, claro, el paciente nos puede decir que pensar en dejar de fumar puede ser difícil porque, claro, yo muchas veces me lo he planteado pero es que tengo dudas, yo es que no sé si me compensa. ¿Por qué ocurren este tipo de pensamientos? ¿Por qué estos pensamientos son tan generalizados? Pues claro, es que dejar de fumar requiere esfuerzo, no es suficiente con tomar una pastilla, ¿no? Como podemos pensar pues para la hipertensión, aunque eso es una percepción errónea en general. Los factores de riesgo cardiovascular, sea la hipertensión, sea el tabaquismo, sea la diabetes, no pasan por un simple arreglo de me tomo una pastilla y ya lo soluciono. Pues no, porque es que todos requieren un cambio en el estilo de vida. Lo que pasa es que para algunos de ellos, pues sobre todo la hipertensión, tenemos asociado que con pastillas se cura y es suficiente, pero siempre hay que ir un pasito más allá. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando en consulta damos un diagnóstico de diabetes, para el paciente que está ahora mismo pues abrumado por todo el tema de madre mía y el azúcar y las pastillas y ahora que como, mira cómo lo hago y va al trabajo y no sé qué, pues dejar de fumar no parece lo prioritario, y no parece pues lo primero que al paciente se le pasa por la cabeza o lo primero que el paciente quiere escuchar cuando acabamos de decirle que es que ahora tiene diabetes y que va a tener que cambiar un poco su forma de vivir. Y claro, ¿qué pasa? Pues que controlar la diabetes, como hemos dicho antes, requiere cambio en el estilo de vida y dejar de fumar también. Y muchas veces somos un poco pecos para cambiar esos estilos de vida y esas cosas que nosotros hacemos y bueno, pensamos que nos han ido bien hasta ahora, pero resulta que no. Y también ocurre que muchas veces la persona que tiene diabetes no es consciente de que si fuma es más probable que se produzcan complicaciones, porque esas complicaciones ocurren a medida que la diabetes va avanzando, no ocurren de entrada, no están asociadas al diagnóstico, sobre todo pues de una diabetes tipo 2. Entonces el paciente se siente bien, sabe que bueno, tiene ese problema de salud, que su médico le va a poner tratamiento, que va a tener que controlarse la azúcar, que va a tener que hacerse analíticas, que le hemos recomendado que es muy importante el ejercicio físico, cuidar la alimentación, tal cual, pero la diabetes en sí no duele. Igual que el tabaquismo tampoco duele. Entonces son cosas que muchas veces se van dejando pasar y hasta que no aparece una complicación real no se toma conciencia de qué unión hay entre una cosa u otra. Y verdaderamente el paciente pues tampoco es consciente de que, jolín, pues si dejo de fumar voy a estar mejor. Entonces lo que tenemos que intentar es no plantearnos dejar de fumar cuando ya hayamos llegado al punto de haber tenido un problema de salud grave, como ha podido ser un infarto, sino actuar antes, actuar en la prevención, actuar sabiendo en que si yo dejo de fumar estoy disminuyendo el riesgo de que todas esas cosas ocurran. Entonces, el mensaje clave de esto que es, pues que dejar de fumar mejora la salud en general de los pacientes con diabetes, que les va a resultar mucho más fácil hacer ejercicio a las personas que no fuman o a las personas que dejan de fumar y que además va a evitar complicaciones de la enfermedad. Durante el proceso de dejar de fumar, no solamente en un paciente con diabetes, sino también en los pacientes que no la tienen, aparecen algunas dudas clásicas, ¿no? Pues, claro, es que a mí me han dicho que cuando yo deje de fumar, pues que voy a engordar un montón, que es que cuando se deja de fumar se pone un montón de peso y, madre mía, es que, claro, como yo tengo diabetes, yo lo que no puedo hacer es engordar porque engordar para mí es que es muy malo porque, claro, a mí me han dicho que si yo engordo, voy a necesitar entonces más pastillas, etcétera. Y todo eso se hace una bola y se puede incluso utilizar desde el punto de vista de la persona fumadora para justificar el consumo de tabaco, ¿no? O sea, asociar el consumo de tabaco a un control de peso. Realmente, lo que hay que saber es que la única medida que ha demostrado una reducción de peso mantenida a lo largo del tiempo es el ejercicio físico. Por supuesto, ha ayudado a una dieta saludable, pero lo que de verdad ayuda a perder peso y, sobre todo, al mantenimiento de esa pérdida de peso a lo largo del tiempo es el ejercicio físico. Y que el beneficio de dejar de fumar es mayor, mucho mayor, que el posible aumento de peso que pudiera existir. No obstante, en el caso de los pacientes con diabetes, hay que tener en cuenta una particularidad y es que, como al dejar de fumar se pueden producir algunos cambios en la alimentación, si somos un paciente con diabetes que estamos haciendo tratamiento con insulina, sabemos que para ajustar esas dosis de insulina es importante saber qué comemos, cuánto comemos y cómo lo comemos. Entonces, en ese proceso de dejar de fumar hay que extremar la precaución con los controles de glucemia para así poder ajustar la dosis de insulina que de verdad corresponde a la alimentación que nosotros estamos teniendo en ese momento. Que eso no quiere decir, ah, bueno, venga, pues como ahora voy a dejar de fumar y sí, a lo mejor puede que coma un poco más, yo nada más que me pincho las unidades que correspondan y tal. No, no, eso es la parte de la perreo. Entonces, la cuestión está en saber que eso va a ocurrir, saber prevenirlo y tener alguna estrategia de afrontamiento, pues, de esos picos de ansiedad que nos pueden llevar a comer. Más que ampararnos en, bueno, me subo un poquito la insulina y a ver qué pasa. Entonces, para finalizar y como mensajes clave, yo lo que destacaría es que en primer lugar fumar mata, que fumar empeora las complicaciones de la diabetes y sobre todo, que si quieres dejar de fumar, no dudes en pedir ayuda porque hay herramientas para ello y sobre todo que nunca te rindas. Eso es todo. Pues muy bien. Muchas gracias, Alba. Me ha gustado o no, me ha encantado lo siguiente. A ver, siempre cuando escuchamos estas cosas en relación a esto, yo lo veo por mis pacientes, pues nos evoca algunos recuerdos porque eso es inevitable, ¿no? Y tú me has recordado hablando, pues, como yo lo hablaba a mi padre cuando eras como tú, es decir, cuando tenías 25 años menos. Mi padre era un fumador, un fumador empedernido, y que llegó a sufrir todas las complicaciones de la diabetes. Se hizo diabético por un mal estilo de hábitos alimenticios, fundamental, por falta de ejercicio y también por ser fumador. Pues, curiosamente, yo digo, cuando me preguntan, ¿y por qué te dedicas tanto a esto del tabaco y tienes tanto interés? Digo, porque el tabaco me quita a mi padre con 67 años. Es decir, es un ejemplo claro, no tienes que mirar en ningún otro sitio, no tienes que... Y yo digo muchas veces que yo estudié medicina llevando a mi padre de hospital al antiguo perpetuo socorro, a Sevilla, al cardiovascular, que no había cardiovascular en Badajoz, a Madrid, al oftalmólogo. Mi padre tenía una ceguera por cataratas, pero también por una retinopatía diabética extrema que prácticamente no veía. Y yo me acuerdo de uno de los regalos que le hice cuando terminé la carrera fue un reloj de eso que decía la hora, que antes no lo había, porque él no veía ya ni el reloj, ¿no? Entonces me ha recordado todo eso, ¿no? La nefropatía diabética, esas complicaciones microvasculares. Y yo siempre digo que el tabaco es el... Si se alía con algo, con el que se alía es con el azúcar, para que la gente lo entienda. Es decir, es la asociación perfecta de dos malhechores y van a aparecer todas las complicaciones. Y que precisamente por esos efectos, no solo cardiovasculares, sino gastrointestinales, como yo contaba al principio y como tú muy bien has contado también después, es por lo que se van a producir las complicaciones. Y no solo que van a estar peor controlados, sino que van a tener menos conciencia de salud, ¿no? Porque ese es un trabajo muy importante, que no solo es hacer deshabitación tabáquica en pacientes, sino hacer un trabajo en educación para la salud de estos pacientes diabéticos, porque diabéticos tenemos muchos, muchos, y los tenemos en las consultas de atención primaria demandando mucho tratamiento farmacológico y mucho tratamiento insulínico. Y que yo veo pacientes que se comen un dulce y dicen, me pongo 10 unidades más de insulina, me pongo dos más de la rápida. Es decir, ahí tenemos mucho que hacer, pero muchas veces no exploramos el hábito tóxico de fumar y lo damos por sobreentendido del paciente fumador, sin saber, como tú bien nos has dicho, que eso va a empeorar el control de esa diabetes. Y evidentemente hay una cosa que es clara también en esta asociación, que todos esos daños se producen a la larga. Es decir, no podemos esperar que el paciente tenga ya el infarto para decir que hay un proceso cardiovascular importante, porque la propia diabetes ya lo es. Y me quedo pues con eso, con lo que has dicho, que el abordaje es similar, es decir, no hay que hacer ninguna diferenciación que el tratamiento cognitivo-conductual es tan efectivo en una persona diabética como en la que no, que el tratamiento farmacológico sirve exactamente igual. Que sí, que se pueden producir unas pequeñas alteraciones al principio del tratamiento, pero no están por el hecho de dejar de fumar, sino que están por disminuir esos efectos de la nicotina. Es decir, la nicotina ya no está actuando. Y entonces ahí estamos los sanitarios, los enfermeros, tenemos ahí mucha tarea porque estamos haciendo glucemias todos los días a nuestros pacientes para controlarlos y no les exploramos el hábito tóxico. Entonces, por eso me ha gustado muchísimo tu intervención, sobre todo porque la has hecho desde la arena, es decir, la has hecho desde el terreno en el que estamos todos los días trabajando, ¿no? Y yo creo que eso tiene que llegar, tiene que llegar a las personas que nos escuchan y no solo a las que nos escuchan, sino a las que no nos escuchan, para que pongan atención en lo que es verdaderamente importante, en lo que tú has dicho, que lo mejor que sirve para controlar el peso es hacer ejercicio físico, pero el ejercicio físico está en el hábito saludable que tiene que adquirir esa persona y que le va a servir tanto para dejar de fumar como le va a servir para controlar su diabetes. Yo tengo multitud de ejemplos de pacientes diabéticos que han dejado de fumar y que casi que se han olvidado de la diabetes. Ha dejado de ser un problema y de hecho cuando vean esta charla pues seguro que surgirán comentarios en ese sentido, ¿no? Y me quedo con eso, con el mensaje que has lanzado, que dejar de fumar mejora la salud en general. No tenemos que centrarnos en que fumar mata, que sí, que todos lo sabemos, que nuestros seguidores lo saben, pero lo que tenemos que centrar es que ese cambio en el estilo de vida es posible, está en nuestras manos, es modificable, como tú muy bien has dicho, y como es modificable, tenemos que poner nuestro cariño, tenemos que poner nuestro amor propio, tenemos que poner lo mejor de nosotros en poderlos modificar. Así que te reitero las gracias y sobre todo te pido disculpas por haberte pasado la briga de Gajalta cinco kilómetros. Yo sabía, sabía que era de Villanueva, pero el dolor solo tengo más asociado a Don Benito y es lo que me ha equivocado. No pasa nada y he hecho muy bien por corregirnos. Hay pacientes de Villanueva y hay pacientes de Don Benito. Así que una serona que se ha calabazona, no pasa nada. Muy bueno, y además mi padre es de la ABA, entonces... Pues de la ABA tenemos muchos seguidores, los aveños siguen mucho este programa y tengo muy buena... Lo sé, lo sé, lo sé, por eso, por eso, lo sé. Entonces, como yo digo, yo empecé a hacer estos tratamientos en grupo, sobre todo propiciado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y para mí fue un hito importante porque parece una tontería, pero tú, por ejemplo, que has llegado nueva al CEDES, yo cuando empecé en el CEDES de Don Benito allá por los años 90, a los pacientes del CEDES no se les hacían las analíticas en el Insalud. Había que pedir un favor, ni se les hacían las radiografías. Tú fíjate de la época que yo vengo. Bueno, pues para mí, poder entrar en el hospital de Don Benito siendo un médico de atención primaria y sobre todo un médico dedicado a drogodependencia, pues supuso un hito. Pero sobre todo fue por quitar la barrera esa entre Don Benito y Villanueva. Es decir, que esto... Parece que la gente de Don Benito no iban a Villanueva ni los de Villanueva a Don Benito. Entonces, muchas veces estos localismos... Yo he tratado muchas veces de que estos localismos no existan y precisamente he intentado siempre acercar la asistencia a los pacientes. De hecho, yo tengo mi plaza en Don Benito y sin embargo no trabajo en Don Benito, trabajo en todo el área de salud, ¿no? Quizás por evitar esos localismos. Así que pedirte disculpas por ese error que... Como tienes el padre de Lava, pues es perdonable. Y sobre todo invitarte a cuando tú quieras participar. Sabes que este programa es tuyo. Pacientes que tengas... Esto no es un programa nuestro, es decir, un programa de todos. Pacientes que tú tengas hoy... Bueno, anoche incluí a un paciente del Infanta de Lourdes Cañón y lógicamente pues hay pacientes de todas las áreas de salud, hay pacientes de fuera de Extremadura, hay pacientes casi... No quiero decirlo porque normalmente casi que hay pacientes hasta de fuera de España, ¿no? Entonces, este es un programa de todos y en el que todos somos bienvenidos porque todos podemos aportar y creo que tú has aportado mucho. Así que muchas gracias y cuando quieras puedes participar. Muchísimas gracias. Estaré encantada. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.